General Óptica Clínica Dental Salud Total Big Mac Dismar Nueva Imagen Castilla Floristería Gonzalo Sanz, urólogo Patrocinan Bienestar Estar Bien Quien siembra, recoge, siega, cercena, corta Quien siembra favores, cosecha rencores Picar y afilar, afilar y picar Y el prado sin segar El que siembra, cosecha Quien no puede segar, espiga Bienvenidos a Bienestar Estar Bien Vida Saludable con Nuria Peña Como ven, a un paso estamos ya de coger la recompensa Quien siembra, recoge Segar, cortar, cercenar, tronchar, guadañar Llegó el momento para los agricultores de recoger su pan Nuestro pan Las previsiones apuntan a una buena cosecha Un 33% más que el año pasado 1,8 millones de toneladas de rendimiento Si es así, se augura una de las cuatro mejores cosechas De los últimos 20 años Campos de Castilla De oro teñidos en verano Huelen a seco y polvo Los cálidos campos de trigo O a paja húmeda en estos días de tormenta Dice la canción que de segar de los secanos Ya vienen los segadores Que gracias a la tecnología Los trabajos en el campo no son tan duros como antaño Los madrugones Nada menos que a las 3 de la mañana o antes A lomos de machos con las hoces y zoquetas A peinar el cereal A formar hoces Y almorzar el que podía Cocino Un poco de queso O una sardina Y de nuevo a la faena Hasta que el sol abrasase Hay que ver como han cambiado los tiempos Menos mal Siempre es necesario sembrar Para recoger En Bienestar Estar Bien Sembramos contenido Información y cariño Para mostrarles Lo mejor de la reviera Y nosotros recogemos nuestra recompensa Nuestra cosecha Son ustedes Queremos que nos acompañen Así que Comenzamos con Sumario Calidad y moda Gafas de sol homologadas Tendencias Colección verano 2016 Blanco perfecto en nuestros dientes ¿Cómo se consigue? Reconstrucción dental estética Funcional Y resistente Fresco verano en su paladar Gazpacho de sandía Frescas vitaminas de menú Las bicicletas son para el verano Toca revisar Luces Frenos Cubiertas Mantenimiento Mobiliario de terraza Jardín O patio De aluminio Liviano Asequible Duradero Y actual Certificado CUSIM De calidad Correduría de seguros Pionera en Castilla y León Sí En Aranda de Duero Con Q De calidad Con nuestra imagen Y en consulta Nos ponemos veraniegos Cuidamos siempre de su bienestar Y nos centramos en este caso En su mirada Mejor dicho En sus ojos Y su salud ocular Gafas de sol Necesarias Saludables Y por qué no También llevarlas a la moda Comenzamos con Lidia Nuestra óptico Que nos aconseja Con criterio La compra de las gafas de sol En centros especializados Porque ¿Lo hacemos por su salud? Sí La gafa de sol Siempre hay que comprarla En sitios homologados O bien ópticas O tiendas exclusivas De gafas de sol Que también hay Pero procurar no hacerlo En tiendas de ropa Por ejemplo Porque normalmente O sea No te aseguras De que la calidad del lente Sea buena Y luego mucho menos Pues en mercadillos O sea Todos esos puntos de venta Mejor evitarlos Porque hay Bueno El mayor riesgo que hay Es que no te protejan Del todo De la luz ultravioleta ¿Vale? Y el problema es que Cuando te pones una gafa Que no te protege Al estar oscuro La pupila Se hace más grande Se dilata Y la cantidad Que entra De luz ultravioleta Al ojo Es mucho mayor Que si fuéramos Sin gafas O sea De hecho Casi es mejor ir sin nada Porque la pupila Es pequeñita Y entra menos cantidad de luz Que ir con una gafa Que no te proteja Y luego aparte Incluso aunque sea un lente Que si te proteja Al 100% La luz ultravioleta Muchas veces El problema es que La calidad del material No es la adecuada Y se producen distorsiones No se ve bien del todo Se producen mareos Dolor de cabeza Incluso A lo mejor Si que estás protegido Dentro de la luz ultravioleta Pero no deja de ser Una gafa Que te está produciendo distorsiones Que al final Te afectan también A la visión Incluso dolor de cabeza Nos olvidamos De los efectos En nuestra salud ocular Y en general De las consecuencias De usar gafas No homologadas Y lo hacemos No sé si por moda Por capricho De un determinado modelo De gafas O por pereza Por no acudir A un establecimiento Especializado O no sé si Quizás lo hagamos Por precio Dentro de las gafas Homologadas Y que tienen Toda la calidad Y la protección adecuada Hay de todos los precios Efectivamente Hay gafas Que te suben De 200 euros Pero tampoco Tienes por qué Gastarte ese dinero Para llevar una gafa buena Hay gafas Que tienen Todas las homologaciones Toda la protección Y toda la calidad Del cristal Que te cuestan baratitas No tienes por qué No tienes por qué gastarte Un montón de dinero Hay un paso intermedio Entre las gafas De mercadillo Y las de marca Que te suben Un montón de precio Hay cosas para todos Los bolsillos Pero siempre Ya digo Siempre que las compres En una óptica En un establecimiento Que se dedique A vender gafas de sol Siempre van a tener Toda la protección adecuada Y te aseguras Que te cueste Barata Pues va a tener La calidad Que se necesita No hace falta Gastarse un montón De dinero Muchas veces El precio Va un poco En función Hombre Cuanto mejor es la gafa Más calidad tiene Tanto en materiales En acabados Diseños Siempre eso puede Encarecer un poquito Luego si te vas A determinadas marcas Pues también Pero que sin llegar A eso Pues hay gafas De moda actuales Por un precio Más bajito Gafas de sol A precios asequibles La calidad Tiene un precio Pero nuestra salud Bien merece calidad Calidad Que no está reñeda Con la moda Aunamos en este caso Moda Y salud Porque queremos Aunar Tendencias En nuestras gafas de sol Con nuestra Salud ocular Así que Lidia Que se lleva este verano Más información Está viniendo mucho la gafa con formas redondeadas. Hay redondas y formas un poquito más redondeadas, no tan cuadradas como han estado viniendo hasta ahora. Forma de ojo de gato, que es así con un poquito de pico, redondada por abajo y un poquito de pico arriba. Todo eso es muy nuevo ahora, está entrando mucho en gafa de sol. También se llevan mucho gafas con doble puente, con varilla metálica, uniendo los dos cristales. También se lleva mucho. Un poquito todo lo retro, que eso ya estaba el año pasado, pero se sigue llevando este año todavía un montón. Modelos que veíamos hace un montón de años en películas antiguas, pues lo están recuperando otra vez un poquito este año. Y luego en cuanto a lentes, siguen viniendo con espejo como el año pasado. Lo que pasa es que este año han sacado gamas un poquito menos llamativas, o sea, un poquito más apagadas. En vez de tanto color, naranja, rojo, verde, muy llamativo, un poquito más oscuros. Que le dan un toque espejado al cristal, pero sin ser demasiado llamativo. Entonces, bueno, a esa gente que no se atreve del todo con el espejo, pues esos colores están viniendo mucho ahora y son menos llamativos al final. Sigue viniendo gafas grandes, pero en general ya están un poco más moderados los tamaños. Ya son tamaños un poco más medianos, no tan grandotes como se han estado llevando. Ahora ya están reduciéndose un poquito, pero sigue habiendo gafas relativamente grandes. Para quien le gusten todavía hay. Nos queda claro el toque retro, el tamaño algo más pequeño que en temporadas anteriores. Y el cristal de espejo, sí, pero en tonos un poquito más apagados. Rosas, azules, achampanados. Y en cuanto a materiales, metal, pasta, tendencia, lidia. Se sigue llevando mucho. Sí que está viniendo mucho más metálico que antes. Hasta ahora lo metálico casi se quedaba exclusivamente en las gafas tipo aviador, tipo piloto. Pero ahora sí que están viniendo mucho. En gafas redondas, por ejemplo, viene mucha en modelos metálicos. Y luego lo que hacen también es combinar pasta y metal en la misma gafa. Por ejemplo, lo que es el marco alrededor del cristal de pasta y luego unido el puente con metal, por ejemplo. O la parte de arriba de pasta y la parte de abajo metálica. Lo cierto es que la moda os sienta muy bien a los tres. Pues a Lidia, a Jesús y a Beatriz. En fin, que os sienta muy bien. Pero este tema hay que tratarle en otro programa. Porque a todos nos gusta saber cuál es la gafa que mejor nos sienta. Cómo nos vemos mejor. Pero eso será en próximos programas. Muchísimas gracias Lidia, Beatriz y Jesús. Y seguimos en consulta. Porque en este caso vamos a pedir ayuda a nuestro dentista particular. A Ricardo. Y hablamos también de tendencias. En este caso, de tendencias sobre blancos. Les cuento. Si tenemos un traumatismo. Si tenemos que hacernos una reconstrucción dental. A la hora de hacer esa reconstrucción. ¿Saben ustedes que existen también tendencias en el blanco de nuestros dientes? Así que, consejo Ricardo. Realmente en esta región, nosotros manejamos, afortunadamente, unos colores que no son tan blancos. Nosotros somos unas tonalidades muy ocres y siendo un poco hacia los grises. Debido al vino, debido a nuestra dieta, ¿no? Es lo que consumimos en esta región. También es cierto que no es una zona donde haya una alta higiene oral, por ende, ¿vale? Entonces, pues tenemos que hacer agregados más que todo de ese tipo. Por ejemplo, hablamos de cosas muy diferentes a lo que se está utilizando en Estados Unidos. Que estamos hablando del menos 1A o menos 2A. Es decir, blancos, blancos. Que los vemos y son, es el color como de la leche, prácticamente. Entonces, realmente, afortunadamente, todavía estamos funcionando ahí y puedo hacer muy buena estética. Muy buena estética con lo que tengo y no me ven obligado a hacer cosas que a mí no me gustan, como es esto. Ese tipo de dientes que son muy artificiales. Dientes artificiales y sonrisas algo artificiosas. Se nos vienen a todos imágenes de famosos a la mente. ¿Qué les gusta la moda americana? Insisto, poco creíbles, ¿verdad? Una curiosidad, Ricardo. Dicen que el blanco perfecto para cada individuo en nuestra boca ha de coincidir con el color blanco de nuestro globo ocular. Con la esclerótica. ¿Es cierta esta curiosidad, Ricardo? No, no. Realmente es la primera vez que lo escucho. Nunca lo había escuchado. Personalmente, de verdad que no. No lo había escuchado. Ya sabes, Ricardo. Ricardo, cualquier duda que tengo, por extraña o curiosa que parezca, siempre la pregunto para despejar la duda. Que la elección del color blanco de nuestros dientes no va en función de la esclerótica. No sé, no sé. Tengo relación, pero es interesante para estudiarlo. Es interesante. Sé que lo vas a estudiar porque pica la curiosidad, ¿eh? Se trata de mentes inquietas, ¿verdad, Ricardo? En fin, se trata de conseguir el tono y la textura más apropiada y más natural y al gusto del paciente. Siempre, eso sí, asesorado por el equipo de la clínica. Reconstrucción con composite y acabado estético perfecto. Los composites calientes, ¿vale?, que podemos utilizar a 39 grados para hacer empastes, reconstrucciones, podemos hacer estética. Son fabulosos por la estética, por lo que les comenté del biselado que no se nota. La unión entre el esmalte y la parte del composite. Lo utilizamos a 39 grados y utilizamos a 55 grados para cementación. Es una técnica que es bastante delicada porque el composite sigue estando bastante duro. Pero tenemos que utilizar unos tipos de ultrasonido, unos instrumentos que tengo de ultrasonido para que vaya fluyendo ese composite al exterior y tenga una mejor, digamos, adaptación y no nos vaya a quedar desadaptado o alto la restauración que haga. Para crear texturas, con estos creo, digamos, la textura si es un diente más liso, si es un diente un poco más rugoso, pincelo. Y luego me voy, digamos, a dar los preglasiados, que son estos. Son tres básicos y luego ya utilizo, digamos, la gama de color que necesito para, digamos, el tercio cervical. Puedo utilizar en los bordes incisales tipo hipoplasia del esmalte, que son zonas muy blanquitas que tenemos, manchas blancas. Son las manchas blancas que vemos en los dientes. Podemos hacer pigmentos de tabaco. Muchas veces el paciente tiene, es fumador y tiene, digamos, esos, muy manchados, digamos, lo que son las partes cervicales. Los caracterizo muy bien, pero muy bien. Realmente el paciente sale satisfecho. Y yo quedo satisfecho también porque queda muy bien el trabajo. Antiguamente solamente poníamos los empastes y si quedaba un poquito, el color un poquito más blanco, un poco más oscuro, pues decíamos, vale, no. Bueno, tiene que quedar bien y con esto ya es una ayuda muy grande para que quede perfecto el tratamiento, que es lo que debe tener el paciente. Siempre buscando la excelencia y perfección, siempre a mejor. Muchísimas gracias, Ricardo. Comenzamos nuestra sección de nutrición y qué calor nos trae el verano. Y qué recetas más refrescantes nos trae nuestro cocinero Richard. Cargado de frescura y valores hidratantes, nutricionales, hoy les ofrecemos en nuestro menú gazpacho. Si ya les sorprendimos el año pasado con el gazpacho de cerezas, este año, ¿qué gazpacho tenemos, Richard? Pues sandía, que es más barata, sabes, tienes que echar menos tomate. Digamos que no, que la sandía anda pues al lado de la cereza, así. Y tienes que gastar mucha cereza, pues con una sandita te haces un gazpacho que está de maravilla, a los niños les gusta. Repito, voy y me empecino en ello porque tengo tres. Les ayudas a comer fruta, en este caso a beberla, pues su gazpacho con su sandía, todas las propiedades que tiene, su tomate. Me gusta echar un poco de pepino y cebolla morada porque es más dulce. Y no tiene nada más, el pan, el aceite virgen extra, unos ajitos, lo que es un gazpacho. Levarías con la sandía en lugar del tomate. Lo trituras, el pan que tienes que echar para atrás porque ya es duro de ayer o anteayer, lo aprovechas y lo dejas en la nevera. Cuando vienen de jugar al fútbol se pegan unos tragazos que, bueno, mejor que el Red Bull. No te quepa duda, lo natural por encima de todo. Receta asequible y muy refrescante y, sobre todo, fácil. Así que, elaboración e ingredientes. Pues hazte la idea, que lo que más tiene que llevar es sandía y tomate. La sandía es más neutra, es más dulce y el tomate, bueno, tiene una acidez. Pero cuéntate que si haces para cuatro litros, por ejemplo, pues tendrías que echar un kilo de tomate, un par de ellos de sandía, un pepino, o sea, nada más. Un pepino, una cebollita pequeñita morada, un par de ajos, un cuarto de litro de aceite virgen extra, media barra de pan aproximadamente. Digo, según te guste la textura más gruesa o menos gruesa, a mí me gusta que sea casi como, no me acuerdo el plato este andaluz, el samorejo, exactamente. No masticar, pero que sea como una sopa. No se va así. Y creo que no me dejo nada. Sí, hay un chorrito que se me ha olvidado de vinagre de vino blanco. En este caso de vino blanco. En el gazpacho normal se utiliza vinagre de vino normal, de vino tinto. Pero en este caso el vino blanco, ¿qué más sabéis? Si no, de manzana. Ya que estamos con fruta, pues una más vinagre de manzana le va muy bien. Vinagre de vino blanco o de manzana que acompaña a la fruta. Pero resulta difícil imaginar el ajo con la sandía. Pues hay tantas cosas como se demuestran en televisión que no encajan, que si nuestras abuelas lo probaran, que antes comíamos las lentejas viudas y ahora comes una ensalada de lentejas. O sea, lo que hemos pasado de la necesidad al placer de comer por comer, no por alimentarnos. Y a Dios gracias, pues la verdad, la cocina es un juego de niño, lo que la imaginación te dé. Lo que se trata en este oficio es de aprender las bases. Y luego, pues bueno, todo lo que seas capaz de imaginar, pensar, o le desea una receta de un maestro, tú la adecuas a la zona que estás, a los productos que tienes y las reinventas, ¿no? Sabes, pero para eso solamente tienes que tener ganas, no tienes que ser un fenómeno. Lo sé, ganas, imaginación, base y técnica en la cocina. O sea, buena mano y mejor paladar. En cuanto al ingrediente del pan, pan duro, pan deshidratado, torta de aranda, panete o... Pues hombre, yo recomiendo aprovechar cualquier pan, pero donde esté el panete o la torta de aquí de aceite, o sea, solamente la textura que da, la miga esa que tiene concentrada, poco agua que tienen a cocerlo, no tiene nada que ver con la barra, y ya no te hablo de las barras estas que te venden en las gasolineras o tal, que no sé qué tal para los que estén del estómago, pero no se los recomiendo. ¡Suscríbete al canal! Yo aconsejo mezclar todo porque al fin y al cabo es un puré. Primero el vinagre, el aceite, el pan, un poquito de agua, y luego ir echando las verduras, el tomate, la sandía y tal, dejarlo reposar 12 horas, luego lo trituras, lo pasas por el chino para que quede más fino, y si no te gusta, pues te ha quedado muy fuerte, pues hay un truco muy sencillo, coges un poquito de zumo de tomate, un poco de maonesa, lo bates y lo mezclas, y te queda pues suave, suave, si te has pasado de ajo, de vinagre o de sal. Y la verdad que es un truco muy recurrido en la cocina, y no desvirtúa ni el sabor ni nada. Estamos en verano, nos vamos de vacaciones, y si salimos con nuestro coche, revisamos su estado. Revisamos el aceite, los neumáticos, las luces, cuando vamos a cuatro ruedas, nos parece que es de obligado cumplimiento, la revisión, pero Pilar, cuando hablamos de vehículo a dos ruedas, de nuestra bicicleta, parece que se nos olvida. Pilar, como jefa, como jefe de taller de Vici Aranda, que es como te gusta que te llamemos, ¿consejos de mantenimiento de nuestra bicicleta? Sin duda, a ver, como hemos dicho, es un vehículo, si tú vas a salir de viaje, pues revisas el nivel de aceite, el estado de freno, las cubiertas, etcétera, etcétera. La bicicleta lo mismo, es un vehículo, y tú vas a ir sobre ella. Si no te frena, y pillas un obstáculo, pues evidentemente, ¿con qué vas a frenar? Con tu cabeza, o con los dientes, ¿no? A ver, muy importante el estado de frenos, el estado de las cubiertas, es muy importante, porque claro, si ya la tenemos muy gastada, probablemente seamos más propensos a pinchar, a que no nos agarre y derrapemos, tanto gastadas, como a veces cubiertas, que son muy duras, o de baja calidad, lo mismo, decimos, pues si tiene taco, ¿por qué no me agarra? ¿Por qué me resbalo? Precisamente por eso, porque es una goma, de una calidad muy baja, y entonces hace que nos patine, que no nos aguante, aunque la veamos que está sin gastarse, claro, no se puede gastar en la vida, pero no nos da seguridad, no nos da esa atracción que queremos, ni esa, a la hora de tomar una curva, por ejemplo, en las bicicletas de carretera, si nos damos cuenta, la cubierta es lisa, no tiene ningún tipo de taqueado, dependiendo del componente, va a hacer que nos agarre o no, decimos, ¿cómo puede agarrar esa cubierta siendo lisa? Por el compuesto que lleva, hay algunas que llevan silicie, que lo que hace es eso, adherirse un poquito a la carretera, para evitar esos derrapes, por ejemplo. Por nuestra seguridad, y la de los demás, revisar el estado de su bicicleta, haciendo hincapié en las cubiertas, y en los frenos, porque a veces, en la lucha por el primer puesto, o seguir a rueda, no respetamos la distancia de seguridad, pero si los frenos están en perfectas condiciones, mejor. Sin ninguna duda, porque a veces frenamos, y nos llogamos con nuestro compañero, también tenemos que tener, una cierta distancia de seguridad, que no lo hacemos, pero bueno, porque tenemos que ir a rueda, ahí bien pegaditos, y bueno, en carretera, vaya, pero en montaña, a veces, bueno, pues claro, un obstáculo, cualquier cosa, pum, nos hemos chocado con el de delante, pum, sí, hay que respetar una cierta seguridad, aunque nos cuesta, porque claro, pero sí, importante, anticiparse un poquito, a los ciudadanos, obstáculo, y frenar un poquito, anticiparse, y controlar nuestra velocidad, pero nuestro espíritu competitivo, y el no quedarse rezagado, hace que la distancia de seguridad, a veces desaparezca, es que es cierto que claro, a ver, si ya vas muy rápido, vas vagando, y a ver, tú, esas sensaciones, en fin, pues llegas, llegas, y claro, luego giras, das la curva, y ya no retienes, y en fin, pero bueno, con el tiempo, se consigue ganar ahí, un poquito de experiencia, en esos giros, ¿sabes? La experiencia proporciona pericia, muy importante, Pilar, luces para ver, y ser vistos, recomendaciones, Pilar. Correcto, la iluminación, importante, tenemos luces para ver, o luces para que te vean, en ciudad, casi realmente, bueno, pues el ciclista realmente ve, pero sí que es muy importante, esos elementos de seguridad, normalmente ahora son todas de led, suelen ser de flash, o parpadeante, que casi se ve mucho más, que si es fija, sobre todo la trasera, y luego la delantera, sí que tienes para poder ver, con mucha luminosidad, las tienes con batería externa, que te vienen durando, pues dos horas y media, tres horas, dependiendo un poco de la batería, con tanta potencia, pues a partir de 1800 lúmenes, y demás, suelen ser más, pues cuando se hacen rutas nocturnas, más que nada, por la cantidad de luz que te da, porque en ciudad, eso casi no es necesario, pero bueno, podrías llevarlo igualmente, pero sobre todo y ante todo, mucha seguridad, y si no es para ver, porque estás en ciudad, y tú ya ves bien, pero sí para avisar de tu presencia. Sí, 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 yo optaría por eso, delante y detrás, porque es que, claro, un vehículo, ten en cuenta que te tiene que ver, a cierta distancia. ¡Gracias! 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 Hay cascos que ya tienen luz incorporada, sobre todo a la trasera, hay cascos que ya la tienen incorporada, pero si no, bueno, se puede poner, hay lucecitas que se pueden poner en el casco, tanto delante como detrás, se pueden enganchar en la bicicleta, se pueden enganchar, si llevas mochilita, ya llevan un clip para poderlo enganchar en la mochila, o sea, ya realmente está todo adaptado, para que no tengas ninguna traba, ni ningún impedimento, a la hora de colocar una luz, un aviso. ¡Gracias! 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 Practicar deporte, ejercicio con medidas de seguridad, siempre asesorados por expertos y amantes de su profesión, como es el caso de nuestra colaboradora Pilar. Así que, muchísimas gracias. Mobiliario de terraza, de jardín, patio, vimos la preciosa, la bella madera, vimos maderas tropicales, sus ventajas y desventajas de cuidados y mantenimiento, y en esta ocasión, analizamos con Pepe otro material, el aluminio, aluminio Pepe. Segunda grama de mobiliario, el aluminio, el aluminio hablando siempre de estructura, podríamos hablar de aluminio acero, el acero está pasando a la historia, ¿por qué? Por eso si era, no existe ningún elemento de acero, que tenga unas formas, como puede tener un mobiliario, que puesto en la Intimperie, no se oxide, excepto el acero inoxidable, el acero inoxidable, el acero inoxidable, es bonito, pero carísimo, 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 nosotros no lo trabajamos, hay casas especializadas en acero inoxidable, que si alguien quiere mobiliario de acero inoxidable, existe, es un precio espectacular, terrible, y necesita una especialización, por lo cual nosotros no lo trabajamos, centrémonos en el aluminio, el aluminio es un elemento que soporta muy bien las diferencias climáticas, verano e invierno, como son climas como es Castilla, donde tenemos un verano caluroso, un invierno muy frío, y que se recubre o se complementa con mallas de plásticos o poliuretanos, por hablar de una palabra un poquito más técnica, que es lo que da la zona de confort, con lo cual el aluminio daría la zona de estructura, la parte estructural del mobiliario, y el poliuretano la zona de confort, donde nos sentamos, nos echamos, nos recostamos. Salamacás 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 Nos quedamos con el aluminio y reservamos para otros caprichos, no sé si imposibles, el acero inoxidable. Hablamos de las ventajas de este tipo de material, para nuestro mobiliario de exterior. Ventajas El peso No pesa prácticamente nada, una hamaca de dos metros se puede mover fácilmente sin ningún tipo de esfuerzo, las posibilidades, hay formas de las terribles, los colores, efectivamente, porque el aluminio se puede pintar con pinturas especiales al fuego que soportan todo tipo de temperaturas, y estas son las causas que está haciendo que el aluminio cada vez más esté proliferando y cada vez más se esté dedicando a... Salamacás Salamacás Su poco peso, ideal para moverlo, la versatilidad en formas y estética, y la variedad de colores a elegir. Y si hablamos de los cuidados, Pepe, de sus cuidados y de su mantenimiento, ¿lo consideras otra de sus ventajas? El mantenimiento del aluminio es nulo, es decir, lo único que yo siempre recomiendo que si en invierno nuestro jardín no le vamos a utilizar, protejamos un poquito los muebles. Dejarles que estén todo el invierno a que le dé las heladas, etc. El aluminio aguantará, el sol le hará perder algo de tono de color, porque el sol siempre se come algo el color, pero los poliuretanos sufrirán. Y al final, esos cambios de temperatura, de frío, calor, de las heladas, lo que van a hacer es que el poliuretano se cristalice y al cabo del tiempo rompa. Entonces, yo recomiendo, si queremos que un mueble nos dure muchísimo tiempo, protegerlo. Mantenimiento nulo y para evitar el deterioro, protegerlo, y más con los duros inviernos de la ribera. Lo cierto, Pepe, es que si hablamos de estilo, de decoración y belleza, que es la sección en la que nos encontramos, gracias al aluminio conseguimos ambientes modernos, actuales y rompedores, si sabemos combinar estilos. Es un elemento muy moderno, compagina muy bien en la ruptura, ahora mismo se lleva mucho la ruptura de estilos, una pérgola totalmente clásica, de madera, con piedra, etc., y unos muebles de aluminio funcionan, van bien, y entonces puede funcionar perfectamente. Imágenes de confort, de descanso y asequibles para todos. Muchísimas gracias, Pepe. Y ahora me permite una licencia, aunar belleza con reconocimiento a la labor de un equipo. En este caso hablo del equipo de Integral Aranda, Correduría de Seguros, que ha obtenido nada menos que un buscado y merecido reconocimiento de calidad. La excelencia de Q de calidad la noticia es que son los primeros de Castilla y León. Sí, los de Aranda, los primeros de Castilla y León en conseguirlo. Así que, enhorabuena Javier. Somos la primera correduría certificada en Castilla y León con el certificado CUSIM a la mediación de seguros. En Burgos hay otros dos compañeros, corredores, personas físicas, pero correduría como tal, somos la primera en Castilla y León que lo ha conseguido. Y, bueno, pues nos entregaron el título, el certificado en un acto durante el Congreso de Granada que se celebró en el stand central del Consejo General en el Palacio de Congresos de Granada. Y fue, pues bueno, pues una cosa muy bonita, ¿no? Porque al fin y al cabo que te reconozcan el trabajo y que te digan las cosas, las has hecho bien y, bueno, pues eso de la palmadita en la espalda viene muy bien. Enhorabuena Javier, a ti como cabeza visible del equipo y a todos tus compañeros, más compañeras que compañeros, que habéis trabajado para conseguir esta valoración de excelencia. Enhorabuena. Yo siempre digo que, bueno, yo soy el que da la cara muchas veces, pero la gente que está detrás es la que hace que día a día también el trabajo esté bien hecho y eso se haya podido reconocer a través de este certificado de calidad. Así que yo también desde aquí les quiero dar las gracias. Hacemos eco de esta enhorabuena para todo el equipo de Integral Aranda. Y ahora entramos a conocer la materia, la importancia de este certificado. ¿Cómo se ha conseguido, Javier? Era algo que nosotros, nuestra correduría, llevábamos queriendo hacer desde hace tiempo, pero no había alguien que te lo certificase específicamente para la mediación de seguros. Entonces, desde hace unos meses, el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, que es, digamos, el ente a nivel nacional que rige todos los cincuenta y tantos colegios provinciales que existen, decidió meter un poco mano en ese sentido y decir, bueno, vamos a buscar una empresa que nos lo diseñe, que nos lo cree y que nos lo haga específico para nosotros. Y desde hace, bueno, pues este invierno se hizo la presentación en el Colegio de Mediadores de Seguros de Burgos, asistimos, pues un nutrido grupo de mediadores y, bueno, yo decidí en ese momento que iba a intentar conseguir el certificado de calidad para mi empresa. Es un certificado específico para la mediación de seguros, donde verdaderamente lo que te hacen es ver si tu negocio está absolutamente organizado, con las pautas que ellos te requieren para que eso sea así, y si es así, pues te van a dar el certificado de calidad, si no es así, te van a decir, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que corregir, esto es lo que tienes que eliminar, etc. Te dan una serie de pautas para que, digamos, estés dentro de los cánones que marca ese certificado, que es el único que hay ahora mismo para la mediación de seguros. Sí, verdaderamente sí, porque, bueno, pues evidentemente no es algo que te lo den, quiero decir que todo el mundo tiene acceso a ello, pero tú, es una empresa que la certifica externa al consejo, externa a todo, y lo que te va a hacer es, evidentemente, un examen, una evaluación, y si tú no lo marcas, si tú no lo tienes todo en regla como ellos te piden, pues no te van a despedir el certificado de calidad. ¡Gracias! Examen, evaluación y valoración. La finalidad de esta certificación de calidad, QSIM, es la garantía. Que se pueda pedir o no, ya ahora mismo no hay nada que lo regule. El que te dé mayor confianza a la hora de que cuando tú entres en la casa de un profesional y ves, bueno, pues la Q esta de calidad, que es al fin y al cabo el certificado que te dan, y donde entras, bien sea de mediación de seguros o de cualquier otro tipo de empresa, cuando tú ves que está certificado sabes que llevan unos cánones específicos para su negocio y que les han hecho acreedores de ese certificado, lo cual ya te está inspirando una confianza, es que alguien ajeno a su organización está diciendo que su trabajo le están haciendo correctamente, con lo cual yo creo que eso, bien sea en mediación de seguros o bien sea en una constructora, te está dando ya, bueno, pues una tranquilidad a la hora de decir, ¿dónde voy a poner yo, bueno, pues en este caso mis seguros, o voy a poner mi confianza a la hora de comprar un piso, etcétera, ¿no? Y eso, bueno, pues es algo, yo creo, importante. Garantía, tranquilidad, confianza, Q de calidad, casi cambiamos el nombre de la asesoría. ¿Qué integral Aranda? Bueno, podríamos hacer un juego de palabras, pero nos quedaremos en integral Aranda. Enhorabuena Javier, a ti y a tu equipo. Muchas gracias. Si alguien supo plasmar el alma de los segadores, fue el pintor muralista Bella Zanetti, nacido en Milagros y criado en León y en el mundo. Quiso romper el esquema de lo superficial en su obra y lo consiguió. Lo consiguió con sus trabajos sobre la faena de los campesinos de nuestra tierra. Reconocida su valía mundialmente, la sede de Naciones Unidas de la ONU, se encuentra su inmenso mural La Ruta de la Libertad. Bella Zanetti, pintor de rudos y secos campesinos, como era la labor en el campo castellano. Son lienzos de verdad, lienzos de verdad en la ribera. Disfruten de sus campos de oro, disfruten de la cosecha y la recompensa, mientras que les vaya bonito. Gracias por ver el video.